Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de esto que se llama PONCH. ¿Quién sabe? PONCH, ¿Quién sabe? Muchas gracias a la producción. ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan en una ocasión más. Y bueno, el campeonato de allá de Qatar ya está a nada de concluir. Nos quedan dos méndigos juegos. El del tercer y cuarto lugar, que la neta pues da igual. Digo, si fuéramos marroquíes, imagínense nada más. O sea, si México llegara a un partido de tercero y cuarto lugar, bueno, lo veríamos en el Zócalo, ¿verdad? Pero pues como no llegó México, medio nos vale toneladas de aquello. Y lo que sí nos importa es la gran final. Argentina contra Marruecos, arcano. Pues Marruecos. Hola, tú dijiste que Marruecos, arcano. Así es, es que Marruecos será. Muy bien, muy bien, gracias por invitarme. Argentina en contra de Francia. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó el tarot? Pues yo creo que se equivocó el tarotista más. Así pasa cuando sucede. Así pasa. Pero ya no nos va a pasar. No, pues ya no, ya estamos en la gran final. Ya estás en la gran final. Bueno, a ver, ¿a quién le vas tú? ¿No eres tan futbolero? O sea, te gusta, pero no tanto. ¿A quién le vas a Argentina o a Francia? Pues mira, no soy tan futbolero, pero la verdad es que yo creo que la Copa se va a quedar en América. Siempre lo dije desde el principio. Así que seguramente Argentina... Pero ahorita vamos a ver qué nos dice el tarot, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Ahorita la vamos a ver. ¿Cómo están, muchachos? ¿Ustedes a quién le van a ver? Que se escuche. Francia. ¿Francia? Francia. ¿Francia a nadie le va a Argentina? No. Yo como que... A mí me vale carnitas quién gane, la verdad. Pero yo creo que va a ganar Argentina. Yo creo. Me parece que el equipo francés tiene mejor equipo. Son mejores. Pero yo creo que Argentina se la va a rifar como los grandes y vamos a ver a un Lionel Messi en su mejor versión, que obvio va a ser factor. Pero bueno, esperemos todos que sea un gran partido. Eso que ni qué. Mi querido arcano es a él. A ver, ¿por qué no empezamos poquito a poquito? Y vamos a ver qué nos dice el tarot a través de tus manos en relación a Kylian Mbappé. Quizá la figura más importante del equipo francés. Yo creo que sí. Vamos con el primero a ver qué va a pasar con él. Cómo va a salir al terreno de juego. Cómo va a estar ese día para el llamado Donatello. Es que se parece a una de las tortugas ninja, ¿no? ¿A poco no? Así es. Dicen Donatello por ahí. Exactamente. Venga, adelante arcano. Bueno, pues vamos a ver las energías principales para Kylian Mbappé, que sin duda sí, como bien lo dices, o ha sido la estrella principal del equipo francés, que con esta oportunidad, si ellos ganaran, se convertirían en bicampeones. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Los tres están buscando su tercer campeonato del mundo, hay que decirlo. Así es. Sería la tercera corona para Argentina o para Francia. A ver, está barajeando ahí el buen arcano. Esael. Vamos a ver qué energías tienen ahí. Para Mbappé. Bueno, definitivamente siento que obviamente Francia trae una muy buena estrategia hecha. Tenemos aquí justamente la carta de la estrategia. Así que definitivamente ellos sí han trabajado mucho y trabajaron mucho y siguen obviamente trabajando para poder haber llegado a la final y para llevarse la copa. Pero estamos hablando de Mbappé nada más, ¿no? Este sí, pero bueno. De Francia, obviamente. De Francia, obviamente. Pero antes no nos vas a decir el marcador ya de una vez. No, eso más adelantito, más adelantito. Ahorita vamos con Mbappé. Vamos con Mbappé. ¿Cómo pinta la cosa para Kylian? Bueno, Kylian Mbappé, con la carta del ángel de la fuerza, definitivamente tenemos aquí muy buen augurio para él. Seguramente él va a ser uno de los anotadores. ¡Ándale! Va a ser uno de los anotadores. ¡Ay, ese dato está buenísimo! ¡Apúntenlo! Va a ser uno de los anotadores. ¡Mbappé va a anotar! En la estrategia general de Francia, definitivamente que obviamente lo están considerando a él. A ver, ahí seguimos con la barajeada. ¿Qué más nos puedes decir de Mbappé? Ya dijiste que va a anotar, que va a ser importante. ¿Algo más? Yo creo que sí, él va a ser uno de los anotadores durante este juego, durante este partido. ¿En esta gran final? En esta gran final definitivamente. Ok, apúntenle, apúntenle. Yo creo que él va a ser uno de los grandes, de las grandes figuras de este mundial definitivamente. Bueno, lo ha sido. Pero seguramente también aquí el equipo argentino va a ir encima de él. Y esos meten la pierna duro, ¿eh? Exacto, eso es lo que te iba a decir. Así que aquí hay que cuidarlo muchísimo. Bueno, el equipo, la selección francesa tiene que cuidarlo mucho porque sí siento que él podría salir lastimado. ¡Ah, que no se manche! Porque los argentinos pudieran ahora sí que hacerle touchdown, touchdown y irse sobre él. Aquí sí veo que pueden irse sobre él y podría sí salir lastimado en este juego. Lo veo definitivamente con el 9 de bastos y el 10 de bastos. Definitivamente él podría salir lastimado. ¡Ay, ay, ay! Pero de que va a ser la figura para Francia durante este mundial, claro que lo va a hacer con esta carta número 28 del caballero. Así que él definitivamente va a ser aplaudido. ¡Hombre, se anota! Va a ser aplaudido, exacto. Y tiene todo, tiene todo el, la cruz en la carta número 36. Así que definitivamente yo creo que sí, él va a ser uno de los anotadores. ¡Va a anotar! Entonces, Kylian Mbappé, todavía no sabemos cómo va a quedar el encuentro. Pero hay que... Lo va a anotar y lo mismo y sale lesionado, carajo. Sale lesionado con este 9 y 10 de bastos. Definitivamente él sale lesionado. Y, pero, pues, definitivamente es la figura con el caballero y la carta de la cruz. ¡Muy bien! Definitivamente ahí él va a ser la figura de Francia. A ver, ahora, ¿qué te parece, Mikio Barcano? Muchas gracias. Si nos vamos con, pues, Lionel Messi. Obviamente, Lionel ha sido la figura, pues, no solo de Argentina, sino de todo el campeonato. ¿No? Messi está con todo. Está la messimanía a todo lo que da. Es una grandísima figura, todo el mundo habla de Lionel. Y, ojo, porque, pues, ya la sabe manejar, no es ningún chamaco, tiene mucha experiencia, pero toda la presión va a estar ahí, yo creo. Todas las miradas están en Messi, todos esperan una gran actuación. Muchos esperarán que fracase, porque hay gente que lo quiere y hay gente que lo odia. Pero ahí están todos los ojos, ¿eh? De hecho... Lionel, a ver, ¿qué dice el tarot? ¿Cómo le dirá a Leo? Vamos a ver sus energías principales en la energía del oráculo, primero. Pero estaba leyendo la prensa, los titulares en estos días, y me parece que ahora sí ya Messi ya declaró que definitivamente mañana, bueno, el día que se juegue el partido... El domingo, el domingo. El domingo, perdón, sí, ya no sé en qué día vivo, pero el domingo va a ser realmente ya su último partido en mundial. Es muy difícil que llegue a otra Copa del Mundo, ya... Ya va a ser su último partido en mundiales. Sí, ya está dificilón, a ver si tú y yo llegamos. No, así no. Claro que tenemos que llegar, claro que tenemos que llegar. Bueno, fíjate qué curioso que a él también le sale la carta del caballero, así que definitivamente este va a ser pues un duelo básicamente entre figuras, ¿no? Va a ser un duelo entre Mappé y Messi. Exactamente, entre Messi. Ok, entonces va a brillar en la final, Lío. Va a brillar en la final. ¿Qué más nos puedes decir? Venga. Claro que va a brillar. Tienes aquí la carta 38, que es la carta del león, la fuerza, así que definitivamente con toda esta fortaleza que él tiene. Pero ojo, tenemos la carta del 46, que es la carta del ojo de Dios para mí. ¿Y eso qué? Así que, bueno, me parece que, ¿te acuerdas que habíamos dicho desde un principio que Leo Messi tenía como un don? En los primeros capítulos habíamos compartido de que Leo Messi tenía como un cierto don. Sí, yo creo que él es uno de los elegidos de Dios, definitivamente. El Lionel Messi está destinado para pasar a la historia como Pelé, como... Maradona. Maradona, ajá, exactamente. ¿Como el Parejita López? No. No, no creo que como el Parejita López. No tanto, no tanto. Como este... Como quién más podría ser como... Pues es que, a ver, está Pelé, está Maradona, muchos hablan de un Beckenbauer, por ejemplo, de los que han sido campeones del mundo. Porque, bueno, hay muchos jugadores que han destacado, pero que no han sido campeones del mundo, ¿no? Así es, pero bueno... En Argentina, quizá, como Kempes, ¿no? Que es una figura muy querida, el matador Kempes, allá en Argentina. Yo creo que sí, yo creo que él va a pasar a la historia en este cuadro de los elegidos como Maradona. Ok. Dime una cosa. Definitivamente. ¿Va a anotar o no? No sabemos eso, no lo alcanza a saber. Vamos a ver con las cartas del tarot. A ver si anota. ¡Lío! Yo digo que sí va a anotar. Que sí lo veo que, como te decía, va a ser un duelo casi entre figuras, entre Mbappé y Messi, así que casi estoy seguro que él va a anotar. Vamos a preguntarle al tarot. Sí, que responda el tarot. Yo creo que va a anotar, pero yo no... Va a anotar. Yo no sé nada de esto del tarot, mi querido arcano. Sí, sí va a anotar. ¿Va a anotar? Va a anotar. Fíjate que va a ser un partido muy cerrado también, el que vamos a ver en la gran final. Al menos que nos regalen un buen juego, porque este Mundial, la verdad, rompió récords como el Mundial con más juegos donde hubo empates a cero. Ah, sí, fíjate que eso no lo sabía. Pero fue buenos juegos. A mí sí me ha gustado el Mundial. Tú porque eres muy especial. Tú porque eres muy exigente. A mí se me ha gustado, la verdad, el Mundial. Sí, te ha gustado. La verdad, a mí se me ha hecho muy soso. Sí, yo sí lo he disfrutado mucho. Le ha faltado como chico. Oye, a ver, entonces, ven. Nos dijo que Kylian Mbappé va a anotar. Va a anotar. Nos dijo que Lionel Messi va a anotar. Pero ojo, ojo, porque es una final. Si empatan en el tiempo regular, se pueden ir a... A penales. Tiempo extras. Y se pueden ir a penales. Yo no sé, esa anotación podría ser en la tanda de penales. Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Bueno, ahorita nos metemos al juego. Bueno, pues, pero tanto Mbappé como Messi. Mbappé nos dice que puede salir lesionado. Puede salir lesionado. Pero para Messi está... Para Messi. Todo pinta muy bien, ¿no? Todo pinta súper bien. Aquí le sale la carta de la estrella. Así que definitivamente, como te decía, la estrella es como un símil de energía en la carta del ojo de Dios. Así que definitivamente él trae la estrella consigo. Es de estos personajes que nacieron con estrella, que nacieron con un don. Un don espiritual, hombre, claro. Un don espiritual, que nacieron tocados por la mano de Cristo. Así que definitivamente él va a ser uno de los... Bueno, yo para... En pocas palabras te quiero decir que este Mundial se hizo a modo para Argentina y para Messi. Y en el capítulo... Pero no de trans además, sino de según el tarot, ¿no? No, pues... Porque es que muchos están diciendo que Argentina... Recuerda, sí. Que la FIFA lo está ayudando y no sé qué. No te refieres a eso. Pues también me refiero a eso. Recuerda el capítulo pasado, habíamos comentado algo así. Y me parece que sí, totalmente. Aquí hay algunos tratos tras bambalinas políticos. Que sí, este Mundial estuvo hecho definitivamente para Argentina y especialmente para Messi. Bueno, ahí está. Pues mira, ya nos estás dando como que ciertas pistas para ver qué podemos esperar del resultado. Que vamos a ver un poquito más adelante. A ver, un poquito más breve, mi querido arcano Esael. Pero pues vamos con los arqueros, que han sido figuras de los dos equipos. Tanto Lloris como el Dibu, ¿no? De Argentina. A ver, ¿con quién quieres empezar? ¿Con Llori? ¿Llori? ¿O con el Dibu? Podemos empezar con Llori. Con Llori. Con Lloris. Venga. A ver, así brevemente nada más, ¿cómo pintan las cosas? Ya sabemos, la chamba de un arquero, pues es dramática, ¿no? De repente una pifia por ahí te puede costar un campeonato. Claro. No, es de repente una posición incluso medio cruel. Pero a ver, ¿qué dice de Lloris, del arquero francés, portero del Tottenham? A ver, venga de ahí. Guau, con Llori tenemos la carta número 11 que está hablando en este oráculo de, el oráculo de Lenormand. Con esta carta podemos ver que él puede tener dificultades, se va a ver en serias dificultades. Así que, ¿y sabes por qué? ¿Por qué? Por el ego. El ego se me hace que aquí él se le va a subir de que ya llegó a la gran final. Ya se siente muy sacale punta. Exactamente. Y si él no le baja y no aterriza los pies ahora sí que en el suelo, en la tierra. La puede calabacear. La puede calabacear. Aquí estoy casi seguro que aquí ellos... No pintan bien las cosas. No. ¿Por qué? ¿Qué cartas son? Tenemos aquí el 11, en esta carta 11 del oráculo de Lenormand y la carta 19. La carta 11 es como una escoba de varas, pero esta carta está hablando dificultades y tropiezos. Entonces aquí definitivamente sí siento que él la va a cagar. No pinta... ¡Ay! ¡Madre! Sí. Bueno. A ver. Y por su ego. Ok. Muy bien. Ahora vámonos a la otra parte porque también puede tener una mala tarde. Puede ser. Mañana para nosotros es muy temprano. Va a ser muy temprano el encuentro. Pero el Dibu, el Dibu Martínez, ¿qué onda con él? Porque puede ser que los dos tengan un mal día, ¿no? O puede ser que uno brille y el otro no. Así es. ¿Qué dice las cosas? ¿Qué dice el tarot? Para el Dibu Martínez, que a mí me cae medio mal, es medio mamila, pero eso es ok. Vengan ahí. Claro, vamos a ver para el Dibu. Sobradón, el Dibu, ¿no? O sea, Juan, cuando se enteró de que juegan contra México, dijo, ah, es fácil. Y pues sí. Y tenía razón, que eso es lo que más dolió de todo. A ver, venga, ya estás barajeando. Vamos contigo. Bueno, la verdad es que veo que el Dibu trae ya una gran experiencia, trae como mucha escuela, es lo que estoy viendo. Con la carta del ocho de oros me dicen que él ya está como, ya trae colmillazo, ¿no? Él ya trae colmillazo. Definitivamente esto es algo que le va a ayudar muchísimo. Tenemos también la estrella, te digo que la estrella está sobre todo el equipo, o toda la selección argentina, definitivamente. Así que aquí están bien por los acomodos que va a haber de los astros. También siento que aquí les va a ayudar muchísimo más al equipo argentino. Ok. Definitivamente. Incluido el Dibu, ¿verdad? El Dibu siento que va a triunfar. El Dibu va a ser nuestro Memo Choa contra Polonia. Oh, Choa. Oh, Choa. Claro. Oh, Choa, ok. Así que sí siento que aquí el Dibu va a tener una buena actuación definitivamente. Ok. A diferencia de Llori, que el arquero francés lo pinta para tener una buena jornada. No. Mira, de hecho, aquí con el oráculo de Lenormand, la primera que sale es la carta 38. Que es la carta del León. Definitivamente tenemos a alguien con toda la fuerza y el coraje, la decisión para poder atajar los goles, hacer su chamba. Su chamba, que eso le corresponde. Pues ahí está, ahí está lo del Dibu. Y ahora sí, ya mira, lo que tú me estás diciendo, yo lo podría deducir con lo que nos has comentado, pero no es definitorio, ¿por qué? Pero si no estás dando como que argumentos para pensar que Argentina va a salir con la victoria. Pues vamos a preguntar. Aunque me dices que va a brillar Messi, pero también va a brillar Mbappé, pero Mbappé puede salir lesionado. Pero me dices que no va a tener una buena jornada Llori, el arquero francés. No, Llori. Ahora, ¿qué te parece? Venga, pero ahora sí, por favor, no la vayas a... Venga. Vamos a ver. Vamos a ver, Argentina. ¿Quién va a ganar el encuentro? ¿Quién va a ser el campeón de Qatar? ¿Argentina o Francia? Ok, vamos a ver. A ver, venga de ahí. Adelante. Argentina. Si Argentina va a salir vencedor contra Francia. Preguntemos si Argentina va a salir vencedor contra Francia en la gran final de Qatar 2022. Si Argentina va a salir vencedor contra Francia en la gran final de Qatar 2022. Ahí está el buen Arcano barajeando. Ahí está viendo las cartas. Yo no le entiendo a estas cartas. Obviamente. Pero vemos por ahí un caballito. ¿Quién sabe quiénes son todos esos que están ahí? Pero yo no le sé, ¿verdad? Pues si le supiera me dedicaría a eso. Pero pues como no le sé. Y por cierto, ¿tú das consultas privadas? Sí, yo doy consultas privadas. Si quieren ahí contactarte. Pueden contactarme en mis redes sociales que pueden salir aquí en el video. Ah, chismolaches. ¿Y cuántos vas a pagar del anuncio? Ah, es cierto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, en todas las redes. En Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Me pueden encontrar como arroba arcanoesael. Arcano con K, Esael con Z. Arroba. Ahí ya se... Adelante. Se te caen unas cartillas ahí. Levántalas, levántalas. Bueno, yo creo que Argentina definitivamente fue remontando de lo menos a lo más. Recordemos que Argentina perdió un partido al principio. Con Arabia, además. Exactamente. Ya se nos ha olvidado, pero sí, claro, empezó. Claro, empezó como medio flojo. Así que yo veo que él viene de lo menos a lo más. Pero tenemos aquí en este oráculo de la energía, la carta del contrato, que es como la carta de la justicia. Tenemos la carta catorce y la carta cincuenta con el ángel de la fuerza de nuevo. Así que como que se corrobora tanto en el oráculo de Lenormann como en este oráculo con la carta de la fortaleza, la fuerza. Definitivamente siento que Argentina pues trae todo el punch y trae toda la decisión, el coraje para romperla en grande. Para ser campeón. Exactamente. Argentina campeón entonces. Argentina campeón. Argentina. Amigos argentinos que nos siguen, si no acierta ahora el buen amigo Arcano, mándenme entonces un mensaje a mí y yo les doy su dirección. Venga, ¿quieres tirar a Francia o ya no hace falta? Ya ves muy favorito a Argentina. Vamos a ver. Ya, ya, ya. Le echamos una. Le echamos una. A Francia nada más para corroborar lo que estás diciendo. Sí, vamos a echarle una. Si nos puedes dar un marcador, algo que vaya a suceder en el encuentro. Ok, vamos a echarle una tiradita también a Francia. Y con esta a ver si puede darnos como una señal de los números del marcador. Vamos a ver por las energías de Francia en esta gran final. Wow, en esta gran final a Francia le van a robar un gol. No manches. Sí, aquí recuerdas, por eso es que Argentina tiene la carta de la estrella, por eso Argentina tiene el león. Pero incluso va a haber otros factores más allá de los deportivos. Algún, ya sabes. Algún error arbitral. Algún error arbitral. Ah, vale. Porque lo vieron. No, yo lo vi que sí. Bombar y todo. Exactamente. Yo vi que sí, que sí entró, que no, no, es que estaba fuera de lugar. Algo por ahí, alguna polémica. Alguna polémica. Que ha habido, a pesar del VAR, ha habido varias polémicas en esta copa. Que no, que estaba fuera de lugar, no, que no, no estaba. Y entonces le dan el, el gol, le dan un gol a Argentina. Le roban aquí a Francia. Ándale. Quítale a Francia. O ellos van a vivir su versión de no fue penal. Van a vivir su versión de no fue penal. ¿Cómo se dice no fue penal en francés? ¿Cómo se dice? No tengo ni idea. A la producción, ¿cómo se dice no fue penal? ¿Ahí le habla francés? No fue penal. No fue, no está pañando. No, no, no. El peina de la hija. Bueno. Ok, venga, entonces va a haber polémica que va a favorecer al equipo argentino. Así es. Algo más que nos puedas decir ya para concluir. Ah, yo veo un número tres. Así que aquí estoy seguro que Argentina anota tres goles. ¡Tres goles de Argentina! Tres goles de Argentina. Tres goles de Argentina. Ahí está. Tres goles de Argentina. Apunten, apunten. Veo tres goles de Argentina. Por lo menos uno de Messi, ya nos dijiste. Por lo menos uno de Messi. Ok. Veo tres goles de Argentina, así que Argentina aquí sale campeón definitivamente. ¿Tres a uno o tres a C o tres a dos? Digo uno porque nos dijiste que Mbappé va a anotar. Tres a uno. Tres a uno. Tres a uno. Tómala. Venga. Tres a uno veo el partido. Tres a uno. Apuesten todo su dinero. Tres a uno. Bueno, no, no. No, no, no. No, no, todo. Déjenme un tantito para que paguen mi consulta privada. Arcano, contamos contigo. Contamos contigo y con el tarot. Claro, por supuesto. Tres a uno dice que va a ganar Argentina. Argentina, así que la comunidad. El gol de Francia va a ser de Mbappé. Uno de los goles de Argentina va a ser de Messi. De Messi y se despide. Mbappé va a salir lesionado. Mbappé le hacen touchdown ahí. Tres a uno. Le lastiman ahí su tobillito. Arcano, esto es la gloria o el infierno para ti. Es la gloria para mí. Venga. Muy bien, mi querido Arcano. No, gracias, Arcano. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Ahí está. Argentina 3, Francia 1. Antes que ningún otro lugar. Lo escucharon aquí en esto que se llama... Pon quién sabe. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.